¿Qué significa la extinción de dominio? Esto puede durar años o puede no terminar para poder decomisar esos bienes y ya en sede civil, en un proceso autónomo de lo que es el proceso penal, que venga a dar explicaciones en proceso civil la persona que tiene esos bienes sospechados y que expliquen cuál es la licitud de los fondos con los cuales se adquirió. Si no lo puede explicar y si no lo puede demostrar, esos bienes vuelven a la sociedad. En este caso y específicamente a pedido del gobernador es para la reparación y construcción de escuelas. Tenemos que esto es un salto institucional importantísimo para la provincia de Mendoza porque es una herramienta jurídica que otorga a los fiscales, en este caso fiscales civiles, para que puedan ir detrás de los bienes que están en manos de la corrupción. Y nosotros tenemos en la provincia de Mendoza casos emblemáticos de exfuncionarios del gobierno anterior. ¿Por ejemplo, primero, segundo? Sí, por supuesto. Por ejemplo, el caso de Lobos o el caso de la Tupac Amaru, donde no tenemos que estar esperando a que termine un proceso penal y tengan que venir a dar explicaciones ahora de cómo han adquirido esos bienes. Si los dan, si dan esas explicaciones, bienvenido sea. Si no pueden darla en un proceso civil con todas las garantías, bueno, esos bienes vuelven al ciudadano de que nunca hubieran tenido que salir. En primer lugar, en Mendoza no salió por consenso, no salió por unanimidad, sino que se opusieron los de una unidad ciudadana que engloban el kirchnerismo por razones obvias. Y, en segundo lugar, los de la izquierda tampoco acompañaron esta media sanción. Lo que hizo el decreto de necesidad de urgencia es modificar el código civil, el código procesal civil, y se aplica a los delitos que son investigados por la justicia federal, no por la justicia de la provincia. O sea, delitos cometidos en todo el país, pero en la provincia de Mendoza, pero que están siendo investigados por la justicia federal. Que se le da herramientas y se le da la posibilidad a los agentes públicos fiscales, esto es a los fiscales civiles, para que puedan interponer estas medidas de extinción de dominio. Una vez que salga la ley, que nosotros esperamos que sea pronto, porque, repito, va a ser un salto institucional importante para la provincia de Mendoza, tendrá el Procurador General que hacer un relevamiento de todas las causas que estén en condiciones de poder iniciar este proceso de extinción de dominio. ¡Gracias!